Ah, te querías el más macho, ¿verdad? Pues ahora te conviste, porque te lo dije desde el principio. La fórmula es mía, me voy a quedar con ella. Y tú vas a vivir de abajo a un puente. Y todas tus riquezas van a ser mías. ¡Y ahora te querías! ¡Ay, Dios mío! ¡No me corres por tu vida! ¡Cuts!